Yo tengo cuatro tatuajes, todos están en el brazo, como los pueden ver. Uno, dos, tres, cuatro. Este fue el primero, este me lo hice en Francia. Son iniciales de mi familia, están las iniciales de mi esposa, de mi madre, mi padre, mi hermana. Luego de este, pasé a, este me lo hice con mi esposa, ella tiene el mismo tatuaje en la misma parte, donde yo tengo One Life, ella tiene One Love, entonces este es significativo. De ahí pasé a este que es los nombres de mis hijos, Maxi y Dulce. Y por último, el reloj, donde tengo tatuado familia y la hora que hice son los números de mis camisetas con las que he jugado, el uno y el trece. Mi primer tatuaje fue en Francia, cuando salí de Colombia, llegué a Francia y tenía los 20, 21 años, me hice mi primer tatuaje, que fue este. Tengo gente que me lo hace, en Medellín tengo a alguien que me gusta y le tengo mucha confianza. Siempre es difícil, duelen algunos, pero cuando uno ya pone la mano, la parte donde se lo va a hacer, ya toca aguantar hasta el final. Hay veces miro, otras veces prefiero mirar para otro lado cuando el dolor es mucho, pero va pasando y pues lo importante es que el resultado al final sea el mejor. Tengo a alguien que me tatúa en Colombia, bajo y ahora estoy siguiendo a un español, que tatúa muy bien, son muy profesionales y bueno, espero poderme hacer el próximo muy rápido. Siempre trato de que sea algo simbólico, como lo acabo de explicar, que tengan algo de mi vida, creo que va a seguir por más, pero siempre trato de que sea algo importante para mí. Como te digo, prefiero imaginármelos, siempre miro fotografías o alguna cosa, pero lo más importante es que tengan algún significado para mí. Ahora estoy pensando en hacerme los rostros de mis hijos, las caras aquí en esta parte y rellenar un poquito acá y bueno, esperemos que sea pronto. Y bueno, cuando uno empieza con algo, pues ya no hay nadie que le quite eso. ¡Suscríbete! Muy bien, lo que necesito hacer es mi culpa. ¡No, no! ¡No, no!